La dictadura Ortega Murillo ordenó derogar el numeral 3 del artículo 32 de la ley de concertación tributaria que establece que las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas se encuentran exentas del pago del IR de actividades económicas. Mediante esta acción arbitraria, la dictadura Ortega Murillo pretende legalizar lo que ya estaba realizando de facto y que hace algunos meses habíamos denunciado ante los medios de comunicación porque se me había notificado que a varias iglesias se les estaba cobrando impuesto, algo arbitrario y completamente ilegal, aunque cuando los periodistas le preguntaron también al cardenal Leopoldo José respecto a estos cobros ilegales, él había asegurado que esto ya era un tema resuelto. Ahora con esta reforma a la ley, toda iglesia independientemente de su denominación, sean cristianos evangélicos, católicos, judíos, mormones, cualquier denominación deberá pagar impuestos y con este zarpazo fiscal terminará obviamente de ahogar de manera financiera la iglesia católica para que caiga por su propio peso y dejen de estar realizando sus actividades pastorales en todo el país. Ahora, semanas anteriores las autoridades del régimen sandinista habían visitado varias parroquias para solicitar a los sacerdotes información de cómo llevan sus cuentas. Pidieron ver los libros mayores y menores, los ingresos y egresos que obviamente la administración parroquial no todas se llevan de esa manera. Ahora con esta reforma a la ley, pues lo que van a tener que hacer los sacerdotes es contratar a un contador público autorizado para que le lleven todas esas cuentas y decir también quiénes son sus principales donantes. Una arbitrariedad total. Gracias. Gracias. Gracias.